Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Después de muchos días de inestabilidad que se traducía en chubascos y en tormentas, estos dos últimos días ya hablamos de un ambiente marcado por el anticiclón, por las altas presiones. Esto se traduce en cielos despejados y en esta época del año, en un descenso de las temperaturas nocturnas, porque el aire frío poco a poco se va asentando sobre la superficie y esto ayuda a que bajen las temperaturas. Por ejemplo, hoy en Soria la mínima ha estado en torno a los 3 grados centígrados, o en Salamanca y en Burgos, donde la mínima estaba también en torno a los 4 grados centígrados, en Vitoria y en León las mínimas en torno a los 5 o 6 grados centígrados. Estas han sido las mínimas más bajas hoy en España, pero también ha bajado las temperaturas en otros puntos, sobre todo en la mitad norte peninsular, y más van a bajar durante los próximos días tras el paso de un frente frío. ¡Es Nápal! ¡Nada del mundo huele como eso! Ahora lo vamos a ver con un poco más de detalle. Antes observamos también la presencia de todas estas nubes altas, de estos cirros, que han enmarañado un poco los cielos durante gran parte de la mañana en zonas del centro y también del sur del país, pero no han evitado que el sol siga calentando y que las temperaturas máximas estén de nuevo por encima de los 20 a 24 grados centígrados en gran parte del centro y del sur de la península. ¡Vamos! 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 ¡Me gusta el olor del Nápal por la mañana! También vamos a hablar de la presencia de nubes bajas, desde primeras horas de la mañana bastante compactas en el Cantábrico Oriental y en la cara norte de los Pirineos. No descartamos que durante esta tarde puedan dejar débiles precipitaciones. En el mapa de Isobaras previsto para mañana lo que vemos es la llegada de este frente frío. Como les decía, va a traer consigo un cambio de tiempo. Una vez durante 12 horas bombardeamos una colina y al acabar subido no encontramos ni un cadáver de esos amarillos de mierda. Va a traer más nubes y también precipitaciones que afectarán principalmente al tercio norte peninsular, pero tras el paso de este frente frío va a entrar una masa de aire más fría, acompañada también por estos vientos del norte, y esto ayudará a que sobre todo durante la jornada del viernes bajen las temperaturas en prácticamente toda España. Los cirros que se han formado debido al paso de los aviones Las estrellas de los aviones es un fenómeno bastante normal. En general requiere de condiciones un poco especiales, se necesita que la humedad ambiental en las capas medias de la atmósfera, en las capas altas de la troposfera, sea elevada, además que el viento no sea muy intenso. Entonces, cuando atraviesan los aviones toda esta zona, el mismo vapor que expulsan las turbinas, pues afavorece precisamente a la condensación de este vapor de agua y se forman todas estas nubes. Si además tenemos humedad en aumento como mínimo constante, estas nubes no se disipan y además el viento, como decía, con dos características débiles, tampoco favorece a que se vayan deformando. Además, muchas veces cuando tenemos la formación de esas estrellas de los aviones y vemos que se mantienen y que esos cirros se extienden a lo largo del día, quiere decir que la humedad relativa incluso va en aumento y muchas veces nos anticipa un cambio de tiempo asociado a la llegada de los sistemas frontales. Y esto es lo que va a ocurrir precisamente de cara a la jornada de mañana. Vamos a observar... ...en las nubosas, las envías caborrasca, que están cubriendo los cielos y que lo van a hacer en buena parte de la península y que están dejando lluvias, como decíamos, sobre todo en el cuadrante noreste del país. Unos chubascos que en el noreste de Cataluña podrían ser localmente fuertes e ir acompañados de tormentas. Estas lluvias van a afectar también al área de los Pirineos, Aragona, La Rioja, Navarra. Podrían extenderse con menor intensidad por el resto del Cantábrico y llegar incluso a puntos del norte de Castilla y León. En estos momentos también se están registrando algunos chubascos de carácter muy débil en la zona de Pontevedra. En el resto de la península tendremos intervalos nubosos de nubes medias altas con aperturas de claros, sobre todo en las horas centrales del día en buena parte del Mediterráneo, de Castilla y La Mancha, también en puntos de Madrid y de Andalucía. En cuanto a las temperaturas, no van a registrar cambios importantes. Eso sí, van a subir algunos grados en puntos de Andalucía. Ayer, por ejemplo, en Sevilla no se pasaban de los 28 grados centígrados. Hoy está previsto que puedan llegar a los... El 75% del suelo de la península estalla en proceso de desertificación. Estamos aquí. Radio Televisión Española Medio Oficial de la Cumbre del Clima Bombardeamos una colina y al acabar, subimos. No encontramos ni un cadáver de esos amarillos de mierda.